luisa mira vengo de caribe pero el ingeniero rudy de chicago de illinois y su tía arely suero te enviaron 50 dólares cuéntalo ahí cuéntalo a los 50 cuéntalo 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 y viento 1 2 3 4 cuéntalo bien que está contando de más luisa 2000 2500 sigue 1 2 3 y 4 gracias a arely suero y el ingeniero rudy de chicago no pero este ingeniero hay que darle las gracias pero para que pueda aguantar los huevos también el ingeniero rudy y arely suero muchas bendiciones rudy ingeniero bendiciones y arely suero por ese aporte a la loca la previa es la mejor ay que siga adiós dándole salud y suerte para que sigan picando coño luisa otra vez estamos los malditos tapones no 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 que tú piensas que coño hasta el fin de uno morirse coño coño me dio un pique coño mamá tanta calor porque esta coño tiene mucho aire coño coño siempre muchos tapones que tú piensas los tapones que no es el gobierno no hombre el gobierno está estuve ese tapón es por la vaina de los metros que están haciendo y vaina al final le conviene al país el metro que sí que sí que le conviene el gobierno esos tapones se van a a quitar un poco pero cuando ya se haga el metro y tú estás odiando porque que el gobierno está trabajando coño como es hoy hay trapones pero mañana gozamos coño si dios quiere el gobierno está haciendo su trabajo lo que pasa son estos mamas huevos coño que no que como que no saben o lo maldito tráfico eso que sí que paran esos carros coño sin necesidad mamas huevos coño que me dé un pique coño y tú quieres llegar a tu casa y mira el tapón yo sí coño pero esos malditos tapones y nada más dicen es el metro es el metro embuste coño son ellos como que lo dicen es el metro es el metro ningún metro coño que esos son ellos son a mí coño ojo me están hablando a mí